¿Qué es lo más interesante que tiene este tipo de tecnología? Es un producto que va de la ciencia al usuario y combina la experticia tanto en ciencia de los materiales, ingeniería de los materiales, dermatología, química orgánica. ¿Cómo se conjugó todas estas áreas? Bueno, porque King Sanitizer está formulado con polímeros naturales y moléculas orgánicas que generan esa barrera que impide realmente que los organismos proliferen en tus manos. Está testeado contra 24 tipos diferentes de microorganismos, desde virus, hongos y bacterias. Esto es una solución efectiva no solamente para la contingencia del COVID, es que también es efectivo para protegerte de otros tipos de microorganismos que hoy en día están muy en boga. Por su parte, 15P de enano es un producto realmente que está generado con nanomateriales y esos nanomateriales permiten fijarse a las superficies no porosas, superficies duras no porosas. Y esas superficies duras no porosas son protegidas hasta por 13 a 14 días continuos. Por su parte, King Sanitizer se fija en la piel aproximadamente hasta 3 horas. Tienes 3 horas de protección y es un producto que es libre de alcohol. Lo más importante es su generación de barrera en ambos productos. Por lo tanto, es la ciencia hablándole a través de un producto diseñado para usted. La ciencia hablándole a través de un producto diseñado para usted.